Bueno, hoy estamos convocando para confirmar lo que ya habíamos anunciado en Bariloche, en el congreso educativo que hicimos, donde habíamos anticipado que estábamos a la espera de la firma de un convenio con el Banco Credit Corp, un convenio que va a favorecer a todos los afiliados y afiliadas de nuestra organización, donde hemos acordado que se otorguen préstamos personales hasta 100.000 pesos, únicamente con la presentación de documentos, de certificación de trabajo, de recibos de abeles y con la certificación que emite el sindicato, que es una afiliada de la organización, a la tasa más baja de la banca privada, esto nos parece muy importante, y un crédito abierto que puede ser, repito, hasta 100.000 pesos y para aquellos que quieran los compañeros y compañeras, sabemos que a muchos les va a servir para poder ampliar su vivienda, para poder iniciar su primera vivienda, para el auto o para las situaciones que quieran necesarias, pero esto nos parece un beneficio más que le podemos brindar al conjunto de la firma de la firma de nuestro sindicato, por eso lo queremos organizar, informar, perdón, la organización y la implementación se dará más o menos en 15 días, vamos a estar en condiciones de que salgan los primeros beneficiarios de este acuerdo, y la parte técnica o específica está Carlos Gomila, que es el gerente del Banco Crítico, acá en la localidad de Roca, que puede hacer las explicaciones con relación a ese tema. Antes que nada, antes de lo que es lo operativo, lo técnico, simplemente decir que nuestra organización como Banco Operativo es fundamental el rol que nos toca y que también le damos a las organizaciones intermedios como este gremio de la UNTER, porque poder lograr transitar un camino de trabajo en conjunto y lograr la implementación de este convenio, nos permite a ambas instituciones acercar mejores beneficios y un beneficio directo a los afiliados, a los empleados, a todos y a todas, a los compañeros y compañeras, para que puedan tener un beneficio más significativo y que todo repercute en el nivel de ingreso directo de los compañeros afiliados a la UNTER. Así que desde la parte nuestra, desde la organización del Banco, estamos muy satisfechos con este convenio y creemos que esto es el comienzo de una relación importante de estas dos instituciones y que como único y gran objetivo es el beneficio de todos los afiliados. Desde nuestro punto de vista, estamos haciendo el mejor de los esfuerzos para lograr tener una tasa fija en cinco años de plazo, en un mercado financiero que, como todos ustedes saben, tiene los vaivenes de la globalización y lograr tener una tasa fija para poder llegar a todos los afiliados con una afectación no superior del 30% de los ingresos, nos permite llegar con un objetivo que es amplio. El objetivo del crédito puede ser el destino que el solicitante le quiera dar para ampliar su vivienda, para refaccionar su vivienda, la compra de un rodado, para planificar sus necesidades familiares. En esto, el Banco deja abierto el destino y, bueno, creemos que es una herramienta importante para el beneficio de todos, ¿no? Es así. Bueno, lo que queremos decir para nosotros, que regulando lo que está diciendo el compañero gerente del banco, que esto también es muy importante porque, gracias a que en los últimos años hemos logrado incrementos salarios, que permiten que muchas familias que antes estaban fuera del mercado crediticio que hoy puedan ingresar y que puedan acceder a un monto que nos parece muy importante y que las cuotas son accesibles. O sea que esto también es para nosotros muy importante porque antes, generalmente, los docentes quedábamos afuera de todo este mercado de crédito en función de que nuestros salarios eran muy bajos. Si bien todavía no hemos alcanzado los niveles que nosotros queremos lograr, que todavía hay que seguir aumentando el salario, sabemos que la recuperación que hemos tenido en estos últimos años nos va a dar la posibilidad de entrar en este mercado que antes para nosotros era muy difícil. ¿Va a ser para afiliados nada más? ¿Y en qué ciudades se va a poder solicitar? Va a ser para afiliados nada más, se va a poder solicitar en todas las localidades, lo único que hay que articular con el banco es por las sucursales donde tiene, pero, digamos, cualquier afiliado de cualquier seccional, exista o no exista, sucursal del banco va a poder solicitarlo. Lo que hay que articular, que después será la parte operativa que tenemos que combinar con el banco, es cómo llegan esas solicitudes de esas localidades hasta el banco, cómo se hace la acreditación y todo lo demás, pero es para absolutamente para todos. Por supuesto, es, como remarcamos recién, únicamente afiliado y afiliada a nuestra organización, pero de toda la provincia. ¿Operativamente, digamos, se pone en marcha en 15 días, como decías, recién? Sí, este es nuestro objetivo, lo más rápido posible, tenemos que articular entre la promoción que realiza la banco, la recorrida que realizará por las distintas escuelas y la articulación con las distintas seccionales para que llegue toda la información, porque la acreditación de si es afiliado o no afiliado la tenemos que hacer desde la condición central. Entonces hay que articular toda esa mecánica y luego, apenas de toda esa situación saldada, vamos a intentar que sea un mecanismo operativo y más rápido posible para asegurar que cada compañero o compañera pueda acceder rápidamente a este beneficio. Desde el punto de vista de la organización de instrumentación y de la llegada, digamos, los canales de comunicación van a ser varios. En principio va a ser el canal de comunicación de la propia organización sindical y de nuestro banco en todas las sucursales. También estaremos recorriendo los diferentes lugares de trabajo, implementando un ida y vuelta con cada interesado para tratar de beneficiar en los tiempos de atención que no sea tan rígido de estar en un horario bancario o dentro de la propia sucursal solamente. Y sí, el compromiso de la organización nuestra, como decía Jorge, esta promoción y este convenio es para toda la provincia, así que vamos a estar recorriendo todas las localidades, los pueblos y las ciudades de la provincia para llegar a todos.